Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no paren la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo es vacaciones Bailando en los balcones Dale baby no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no paren la fiesta